Fíjese que Claudia Ochoa Félix, quien fuera conocida como la emperatriz de los ántrax, fue encontrada muerta dentro de un exclusivo departamento en el sector de la isla Musala, en Culiacán, Sinaloa, pero hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Ochoa Félix acudió a un centro nocturno y se retiró durante el sábado por la madrugada en compañía de una persona con quien presuntamente se habría dirigido a su departamento. Horas más tarde, su acompañante intentó despertarla, pero ya no respondió, por lo que reportó al 911 para solicitar una ambulancia. Sin embargo, los paramédicos de la Cruz Roja que acudieron confirmaron su muerte. ¡Gracias!